Hola espaldanos, bienvenidos a Art of Balance Touch. Bueno, este es un juego de Light Shop que ha salido este pasado jueves. Algunos nos habéis pedido un análisis. Y bueno, no hay mucho que analizar, pero ahí vamos. Aquí, para comenzar, hay tres puntos de guardado. Seleccionamos uno. Y hay diferentes modos. El arcade, el resistencia. Que de momento no hemos hecho nada. Y los premios, que son los trofeos del juego. Entonces os vamos a enseñar el nivel arcade, que es el básico. Uy, me equivoco. Y vamos a empezar por el mundo A. Que como veis, hemos superado. Pero bueno, es para que veáis en qué consiste el juego. ¿En qué consiste el juego? Pues en la parte inferior. A ver, como nos lo montamos para que se vea todo. Bueno, así más o menos. Veis, tenéis las piezas, con L o con R, las podéis girar. Y nada, podéis ir colocando. Tenéis que esperar a que se llenen. Y ya está. Cogemos cualquier otro nivel. Como veis, a veces. Tiramos la pelotita, la pelotita. El juego, ¿en qué consiste? Bueno, aparte de estos niveles, también hay otro tipo de piezas. Hay piezas, vamos a ir a otros mundos, a ver si las encontramos. Que, por ejemplo, se rompen después de pasado un tiempo. Estas piezas de aquí, ¿las veis? Vamos a hacer que se rompa. Estas se rompen si se cargan... Uy, culpa mía. Vamos a intentar que se rompa. A ver. Estas tienen un color... Que va pasando a naranja. A ver si puedo hacer que no se caiga. A rojo. Y ahora si le pongo esta encima, se romperá. ¿Veis? Entonces, hay otras piezas que pasado un tiempo... Vamos a ver si es en este mundo. Tienen como un cronómetro. Vamos a ver si es aquí. Esta de aquí. Esta tienen como un cronómetro. Entonces, en el momento que le pongamos algo encima... Os lo voy a acercar para que lo veáis. Empieza a correr. ¿Veis? Y se rompe. Entonces, ¿de qué nos sirve? Si, por ejemplo, ponemos... Yo qué sé. En este caso no haría falta, porque es muy sencillo. Pero ponemos esta pieza... Se rompe... Y colocamos la otra. Ya está. Realmente, el juego es así. Es todo el rato así. No tiene... Tiene dificultad, porque hay niveles que son más complicados que otros. Pero realmente, esta es la dinámica de juego. No hay otra dinámica diferente. Entonces, todo el rato va a ser igual. Vamos a ver el modo de resistencia. Y empezamos. Ya está. Las pelotas, en este caso, se podrían estar cayendo. Y aún así, si han pasado los tres círculos verdes, antes de que caiga, antes de que toque el agua, superaremos el nivel. Y como veis, es que no entra en la mayor dificultad. Lo difícil es elegir cómo colocar bien las cosas, pero la dinámica del juego es muy, muy, muy sencilla. Hay diferentes niveles. Algunos de ellos tenemos que cubrir una altura en concreto. Pero esto es Art of Balance. Si os gusta, lo encontraréis en la eShop por 7€. Si lo queréis probar, parece ser que hay una demo disponible para Wii. Porque sabéis que este es un juego que viene de Wii. Así que, si queréis, podéis probar primero si os interesa el juego. Y así, no tenéis que pagar los 7€ si realmente no os va a gustar. Y bueno, este es Art of Balance para Spal3ds.com